Bueno, ya ustedes saben que yo soy SandroTV, suscríbanse en mi canal de YouTube SandroTV, acá abajo estará la campanita para que se suscriban para seguirles llevando más entretenimiento de estos grandes actores de la pantalla de Netflix de muchas plataformas de la televisión colombiana. Tengo a un gran invitado él es un gran actor que ha participado en varias producciones audiovisuales para la televisión colombiana en muchas plataformas, para el cine y pare de contar. Él es nada más y nada menos que José Restrepo. José bienvenido a este espacio de SandroTV y gracias, gracias por participar acá en mi programa. Bueno, bueno muchísimas gracias por invitarme Sandro y feliz de hablar un poquito de charlar un poquito y agradecido por la invitación. Uno de los trabajos más recientes que te hemos visto que ha sido una serie exitosa es Romina Poderosa o sea, wow estuve leyendo que está en los primeros lugares en la plataforma de Netflix no sé qué tanto le fue en Colombia cuéntame un poco de la serie cómo estás manejando todo esto cómo ha sido la receptividad del público de tus seguidores. Pues sí, ha sido una sorpresa muy grata realmente ver el éxito que ha tenido sobre todo cuando llegó a plataformas yo creo que es cuando más se disparó porque de alguna forma creo que está orientada para un público joven que probablemente ya se acostumbró a consumir su contenido es más de plataformas y pues con las ventajas que eso trae de poder si ya, si uno le gusta maratonear las series pues podérselas ver todas de una o verselas de a poquitos entonces siento que sí fue pues que encontró su público cuando llegó a plataformas y pues eso es una alegría y una sorpresa muy chévere pues ver ver el éxito de todas maneras no fue una sorpresa muy grande porque siento que las cosas que se hacen con tanto cariño como se hizo Romina y cuando tienen una protagonista que también manda tan buena energía a toda la gente y cuando tiene dos directores también que mandan pues la mejor energía pues de liderazgo y pero a la vez como de meterle pasión y entusiasmo a esto y mucha calidad pues siento que que es al final de cuentas inevitable que eso se transmita en la pantalla y por eso siento que que la gente se conecta porque ve que realmente hay unas relaciones muy reales entre nosotros entre los personajes siento que hicimos nos hicimos muy amigos y la pasamos muy rico pues grabando entonces las escenas obviamente van a transmitir eso y yo creo que al final eso también le gusta mucho a la gente no solo como lo buena que sea la historia o lo bien que esté construida la dramaturgia o lo que sea sino también el hecho de poderse conectar con gente que uno siente que la está pasando rico y poder pasar un rato rico y chévere con ellos también involucrarse entonces pues ha sido una alegría y muy feliz de ver como los mensajes que le llegan a uno las personas que uno conoce que uno no conocería las oportunidades como esta de hablar con gente de todas partes del mundo entonces pues es muy rico realmente uno es feliz de poder hacer este trabajo y es como en dos momentos como feliz de poder hacer el rodaje y feliz de poder ver pues los resultados claro que sí mira y es buenísimo el tema de las plataformas porque veo que cada día las televisoras como Caracol RCN o en mi país las televisoras de allá y de muchos países están sacando mucho la aplicación entonces una la instala en el televisor y wow la podemos ver porque eso le pasó también a la gente de a esta gran novela de café con aroma de mujer ha pasado con muchas series que triunfan ¿no? en estas grandes plataformas a nivel mundial sí y es que siento que pues al final de cuentas es también la magia que tiene internet que puede uno encontrar videos de diferentes partes del mundo y uno volverse fan de algún tipo de contenido que no hay en el país de uno de pronto si a uno le gusta cosas de escalar uno empieza a ver escaladores es como de Europa o de otras partes del mundo y pues eso es lo chévere también que tiene esto y es que pues por lo menos todo Latinoamérica no solo Colombia ya podías pues puede escoger qué tipo de contenido le gusta y por eso siento que la gente joven de todas partes pues al final de cuentas llegó a Romina sin importar de pues que sea colombiana o no porque realmente uno se puede conectar con gente de todas partes del mundo creo que ese es el secreto también como de de las buenas producciones y de los de las cosas más chéveres es que al final de cuentas la puede entender y las pueden disfrutar de aquí hasta la China mejor dicho en todas partes del mundo cuando a ti te llaman para este personaje ¿qué pasó desde ese tiempo hasta cuando empezaron a grabar? ¿pasó mucho tiempo en saber que habías quedado en el casting? No no realmente fue muy rápido ese proceso de haber quedado pues de saber que de haber hecho el casting si pasa como un tiempito de uno que no sabe qué pasó y mientras terminan también de de cuadrar el resto del elenco entonces ahí si pasa un tiempito pero ya en el momento que me dijeron que ya había quedado en el personaje fue muy rápido pasar a hacer pues las pruebas de vestuario y los ensayos y pues de una también a rodar fue prácticamente como en el mismo mes que todo pasó en las mismas como dos semanitas ya estábamos ya sabía y ya estábamos empezando como el proceso ¿y este ha sido tu personaje más grande en la serie o el o la serie que te ha dado más proyección porque tú has hecho muchísimas cosas pues depende de cómo uno lo mire también yo siento que que de pronto creo que esta sí puede ser el proyecto en el que he estado que más que más ha hecho que se vea mi trabajo como en términos de la cantidad de personas que lo han visto porque si pues las plataformas traen eso que hace que si pega pues pega mucho y pega no solo en el país de uno sino que puede pegar en diferentes partes del mundo entonces pues creo que podría decir que por ese lado en términos como de cantidad sí pero también he estado en proyectos que la verdad siento que por más de que pueda que no tengan la proyección que tuvo Romina de todas formas causaron pues efectos muy positivos en mi carrera por ejemplo sí o sea películas en las que estuve que puede que no nunca vayan a tener el alcance que tenga una serie de plataforma pero que de todas maneras pues fueron un reto y me dieron también como incluso la posibilidad de hacer más películas porque a veces acá el cine pues lo terminan haciendo un grupo muy pequeño y uno termina conociendo gente que pues puede que primero hagan una película chiquita y después lo llamen para una más grande entonces a veces es difícil de saber porque digamos Niñas Mal también estuve en ese y ese fue como el primer primer proyecto que hice en televisión y pues fue de las cosas que más se vio pero pues también estaba empezando y de alguna manera como que pues tampoco es que me haya dado todas las no me abrió todas las puertas simplemente fue un impulso muy chévere y fue una experiencia muy chévere y además la vio mucha gente pero de todas maneras mi carrera apenas estaba empezando y tenía que hacer muchas o sea era un escalón apenas al principio de la escalera mejor bichón que fue grande y fue un gran escalón pues fue al principio de la carrera de la escalera Mira José yo me sorprendí cuando yo vi tu biografía tu trayectoria porque tú tienes has hecho más de 11 películas si no me equivoco que fue lo que lo que investigué y más de 8 producciones también de series ¿no? entonces te quería preguntar ¿qué diferencia es grabar para el cine y grabar para una serie de televisión? ¿qué diferencia hay? creo que antes había más diferencias y poco a poco esas diferencias se han ido sí, como que la brecha se ha ido acortando bastante porque porque ahorita la televisión está manejando mucho este formato de miniserie y una miniserie tratada como de la forma más cinematográfica posible como con cámaras de cine ya ya el concepto o la idea de pronto de grabar en un set que no tenga la cuarta pared para poder poner las cámaras ahí sobre ruedas y poder grabar como en el formato novela ya casi casi que no se está viendo ya casi no hay a menos que de pronto sea de pronto un set muy raro como para algo de época pero creo que ya incluso así la gente está prefiriendo ir a grabar a locación como tratarlo de una manera mucho más cinematográfica entonces las diferencias cada vez son menos pero la diferencia que obviamente más se mantiene es el tiempo los tiempos porque una serie tiene los recursos usualmente y para poder grabar digamos que como Romina que grabamos casi como seis meses una cosa así de todos los días estar grabando varias escenas como por ahí más o sea diez o más y a veces el cine tiene que tiene que trabajar realmente pensando en hacerlo todo en un mes entonces pues o si tienen más recursos pues pueden darse el lujo de pronto extenderse un poquito pero realmente los tiempos del cine son mucho más intensos a veces y a veces lo chévere también del cine de pronto la diferencia es que hay un cuidado un poquito una atención y no es que haya un descuido en la televisión sino que son dos formas de trabajar distintas pero usualmente en el cine se le da una atención mayor de pronto a hacer ensayos con los actores a saber bien qué va a pasar con la dramaturgia y no tanto sólo con con el momento del rodaje que pues tener a buenos actores con una buena un buen guión y listo hágale sino muchas veces se trabaja digamos como la pre como de esa parte de actuación o de construcción del personaje puede que haya un tiempito un poco más largo para esa construcción del personaje donde incluso la caracterización pues puede ser puede uno darse más tiempo para llegar a sitios más distintos de lo que uno es y a veces la televisión no da tantos tiempos hay varias diferencias pero siento que lo que te digo cada vez son más sutiles son más pequeñas a veces la televisión incluso tiene un cuidado aún mayor que el cine a veces entonces ya se está mezclando mucho ya realmente las diferencias son muy pocas siento que en Colombia y en nuestro mercado latinoamericano el cine y la televisión al final no tienen una brecha tan grande y poco a poco es realmente sí siento que hay cada vez menos diferencias y es un placer hacer las dos cuando me hablabas de en el cine el tiempo es más corto yo me imagino que es que es una película en cambio que para televisión o para hacer ya las series obviamente que ya lleva más capítulos depende de lo largo lo extenso que sea exacto y precisamente porque como ya no están haciendo series como de 60 capítulos tanto aunque aunque de hecho ahorita ha habido un resurgimiento un poco de ese formato porque siento que a la gente lo que te digo que le hace falta tener ese parche como que no solo es que la historia sea interesante y lo está atrapando uno sino que uno también ya se involucra con los personajes y uno lo siente como si fueran amigos de uno y uno quiere también parchar con ellos todas las noches entonces ese formato un poquito más largo entiendo porque existe y estoy viendo que cada vez pues está teniendo como un resurgimiento pero 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 las series cortas de 6 capítulos de 8 capítulos prácticamente son como películas al momento de grabarlas pero para mí eres muy afortunado porque no todo el mundo o sea cualquier actor no entra en el cine y tú has hecho varias varias películas sí realmente soy muy afortunado y siempre lo veo de esa forma porque no solo que es difícil entrar es difícil mantenerse también es un trabajo que por más de que uno haya entrado como a alguna escuela muy buena en Europa o en Rusia o lo que sea de todas maneras eso nunca le va a asegurar un trabajo y si de pronto le asegura un trabajo le asegura solo el primero pero si uno no responde si uno no actúas bien si uno no es profesional pues es muy fácil se puede olvidar muy fácil de los actores la gente y los productores y los directores y creo que es una carrera muy efímera pero como todo lo efímero al final de cuentas es como lo más valioso es lo más como no sé por eso también me siento tan afortunado cuando las cosas se dan porque si es si es un trabajo que requiere como tener perseverancia y cuando se logra como que la perseverancia tenga resultados y frutos pues es muy gratificante realmente y uno y uno si se siente muy feliz hay momentos además yo sé que además hay muchos actores digamos en Colombia que están que no trabajan tanto que están desempiados la mayor parte del tiempo o que tienen que estar dando clases o que tienen que estar en 3, 4 horas de teatro para poder mantenerse como poder decir que viven de ser actores y yo siempre lo veo de esa forma que soy muy afortunado de poder trabajar en lo que más me gusta sin tener que sentir que me estoy explotando o que estoy como como que no tengo tiempo para ser creativo porque esto pues al final también se trata de que uno pueda sentirse creativo y que no solo sea como una cosa de horarios y de intensidad horaria y de trabajo sino también como poder tener ese tiempo de ponerse creativo y poder hacer cosas distintas también como siento que la actuación se puede nutrir mucho de la pintura y yo puedo pasar digamos que yo también pinto y de alguna manera puedo en esos tiempitos cuando uno no tiene trabajo porque no le ha salido nada pues puede uno estar haciendo otras actividades artísticas y todo eso siento que se nutre entre ellas como entre esas actividades como que poco a poco no sé siento que uno va va mejorando como incluso en otros oficios como que es un trabajo muy afortunado pero no sé no sé si me desvié mucho y no respondí alguna pregunta que me hiciste pero pero sí me dejaste pensando de pensar que soy afortunado de haber hecho tantas pelis y tantos proyectos y la verdad sí es algo que que todos los días me digo que realmente lo voy a disfrutar mientras me dure y si alguna vez se acaba pues lo voy a ver como algo bueno como de que algo que tuve en mi vida que no es tan fácil de tener y no todo el mundo tiene y pues voy a tratar de no de no sufrir tanto cuando de pronto llegue el momento de no poder actuar más pero pero por ahora que puedo actuar y eso me mantiene y paga mis cuentas y es una alegría una de las de las cosas más importantes del ser humano es eso que tú estás haciendo porque estás haciendo algo que es algo que te apasiona que te encanta es el arte o sea lo difícil que es descubrir en un ser humano qué es lo que realmente a uno le gusta y después encontrarlo ya tú lo encontraste y lo estás haciendo ya es bastante con eso desde ahí desde ahí empieza yo creo que el punto de ser afortunado con toda como de desde chiquito desde chiquito yo supe que quería ser actor y y también es algo que que digamos mi mamá tuvo mucho que ver y después el grupo de teatro en que estuve de chiquito como la maestra de actuación que fue muy buena y pues tuvo un impacto muy grande en mí pero pero sí es algo que quiero hacer que quise hacer desde chiquito y menos mal no me dejé meter cuentos porque a veces ese es el problema como que uno se deja meter cuentos de la gente o incluso de uno mismo como que ahí si hay como una cosa de desdoblarse y no hacerse ni siquiera caso a uno mismo o a los prejuicios o a los miedos que uno tenga y si uno tiene un sueño darse cuenta que que solo el intentarlo ya es de alguna manera cumplir como que quedarse en la línea sin empezar a correr la carrera así uno no vaya a llegar de primero no es la idea o sea como que es como eso que no hay un camino para la paz sino que la paz es el camino es como no hay un camino para el éxito el éxito es empezar ese camino al final como que puede que uno o sea dependiendo de qué momento de la carrera de uno puede que quedar en una película signifique festejar diez semanas seguidas porque uno quedó en su primera película pero de pronto cuando ya uno ha hecho varias películas pues de pronto esa emoción no es tan grande pero si la felicidad de actuar de estar en la escena como de eso que lo que lo convenció a uno cuando era chiquito que era lo que uno quería hacer si eso todavía está en uno pues uno tiene gasolina para aguantarse los momentos difíciles y para poder apreciar este trabajo por lo chévere que es porque porque si uno lo puede ver por los otros lados como por el lado del reconocimiento o de la fama o incluso de la plata que pues yo no sé creo que hay un de pronto la gente piensa que los salarios de televisión y de cine son muy altos pero yo creo que poco a poco cada vez son más normales y de pronto en otra época si eran desorbitantes pero siento que cada vez más como ya hay tantos medios y tantas formas de ser entretenimiento como que de alguna forma es más es un trabajo que realmente lo empiezan a hacer las personas que les gusta o sea como que ya no hay tantos bonos adicionales por hacer esto y creo que lo que queda es actuar si a uno le gusta actuar pues uno se mantiene actuando y uno la guerrea y uno encuentra en qué momentos pues tener que pues trabajar en esto o aquello pero o dejar pasar un tiempo sin trabajar y apartarse y tener ahorros o lo que sea pero pero creo que creo que hoy en día es realmente este oficio está para los que les gusta y ya queda muy poco de esos bonos adicionales que de pronto quedaban en otra época Mira yo a mí me encanta esto a mí me encanta todo lo que tiene lo que tiene que ver con la televisión con la actuación también y a mí me da me estuvo dando clases pero pronto lo vamos a retomar actuación pero no es que yo no es que yo sepa mucho de eso pero ya yo tengo la idea cómo es la el tema de la actuación yo he estudiado hasta libretos y todo obras de teatro pero yo no tengo mucho tiempo estudiándolo con una actriz que es muy muy reconocida en Latinoamérica en Venezuela pero en en otra época no ahora este y de verdad que que guau o sea una cosa que que cosas que yo ni me ni me imaginaba la concentración es tan importante como decirlo decirlo con verdad un montón ella me dice esto yo voy a lograr tú tienes que lograr de que tú aprendas la actuación pero no vas a ser uno más del montón tú tienes que hacer sobresalir de ese montón para que no sea uno más es lo que me dice ella y le creo porque ella es una de la de la que se se propuso ese sueño y lo logró y ella es muy respetada en la televisión en la en esa época pues siento que digamos hay algo de de resaltar que que no sé qué tanto sea resaltar por el hecho de resaltar pero pero siento que es muy clave y es algo que he aprendido con los años y que siento que es 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 verdad o sea es algo real que me he dado cuenta que sí ocurre y es que en el arte es muy importante encontrar la voz propia si es como para un cantante digamos que uno puede darse cuenta uy esa persona es muy afinada tiene muy buen oído pero pero imita muy bien a Michael Jackson o imita muy bien la voz de yo no sé quién pero no tiene su propia voz no tiene su propia cosa que lo hace diferente y que lo hace pues distinto a todos y que puede que no sea la mejor voz como lo como digamos Bob Dylan que siento que al final estoy contando un poco el caso de Bob Dylan que los amigos decían que en man era un duro y un virtuoso pero todo el tiempo era como imitando canciones que oía de alguien más y las podía repetir de una y todo pero solo fue el momento como que él encontró su su propio estilo que pues se volvió Bob Dylan y pues que rompió con todo y siento que eso eso pasa también con la pintura y siento que pasa o sea y en la pintura no es solo decir el estilo no es solo decir ah él es cubista sino es una cosa como de de cuáles son las búsquedas personales de uno en el arte como que son las cosas a las que uno le da importancia y siento que es clave también en la actuación al final de cuentas es darse cuenta que nunca uno va a poder salirse del cuerpo de uno para actuar en el cuerpo de alguien más y que si alguna vez uno va a llorar en escena pues va a tener que utilizar las lágrimas de uno y el cuerpo de uno y las emociones de uno y hay diferentes maneras pues la memoria emotiva o lo que sea y ahí si yo no me meto porque esto no es una ciencia y es un arte y es lo bonito que siempre va a haber formas distintas de llegar a sorprender pero 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 si creo que hay algo muy clave como de poder encontrar la tranquilidad en el cuerpo de uno y eso al final siento que es es algo que que ayuda mucho en la vida de uno porque uno al final siento que hoy en día una de las cosas que tienen crisis a la sociedad es que hay mucho narcisismo y hay muchas máscaras y hay mucha actuación y hay mucha falta de ser auténtico porque porque todo el mundo quisiera pues tener de pronto fama o seguidores o likes o lo que sea entonces todo el mundo empieza a hacer una estrategia con su propia con su propio ser como de qué tipo de de molde puedo aplicarme a mí mismo para poder en teoría escalar y escalar y escalar y ascender y al final siento que eso es eso es irónicamente lo que más va a hacer que uno sea pues por 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 decirlo de una forma fea pero eso va a hacer que uno sea ordinario no va a ser especial precisamente porque uno va a tratar de entrar en un molde que ni siquiera es uno entonces siento que cuando uno dentro del arte dentro de la actuación se da cuenta lo importante que es conocerse a uno y darse cuenta que pues como todos uno tendrá cosas buenas y cosas malas pero 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 es mejor ser uno es mejor ser uno que intentar ser alguien más y tratar de de corregir las cosas malas de uno y no y no justificar como los errores de uno como parte de la personalidad de uno porque eso sería un error pero si darse cuenta que uno tiene que conocerse y darse cuenta que lo que le gusta a uno puede que no le guste a los demás o viceversa y y eso es bueno no solo para un artista sino para un ser humano porque creo que es tortuoso tener toda una vida que actuar para darse cuenta que el premio que en teoría creía que iba a recibir ni siquiera es tan chévere como una vida vivida siendo uno como la tranquilidad que da poder llegar a una conversación o a conocer diferentes personas sin tener que empezar a maquinar de qué es lo que querrían ver de mí o qué es lo que querrían oír de mí sino simplemente opinar lo que uno opina y recibir pues el regaño si de verdad la opinión de uno es muy boba pero ya lo que sea pero es mejor arriesgarse y ser uno y eso es algo que pues irónicamente y uno no cree diría que viene de la actuación pero para mí llego de la actuación como de darme cuenta que para poder conocer a otras personas otros personajes entender la verdad de sus historias tengo que encontrar la verdad de mi propia vida de mi propia historia de mis propios sueños y eso es bueno es útil claro sabes que de esa manera conectas más con la gente llegas más cuando eres auténtico y eres sincero contigo mismo eso es así es así y uno lo puede ver digamos ya el efecto puede que en las películas y los actores como uno está viendo muchas veces y antes que que pues uno no tenía cómo conocer a los actores en su vida pues privada sino que uno solo los veía a través de sus películas o lo que sea como que uno podía fantasear con que con que ese man que hace héroe de acción es un héroe de acción y que chimba entonces debe ser una chimba pero probablemente de pronto ese no era tan chévere como ser humano y no nos dimos cuenta sino hasta que poco a poco empezaron a salir las entrevistas y las redes sociales o lo que sea pero digamos en YouTube es inmediato como que los youtubers que tienen una forma de ser auténtica pues digo hay excepciones para todo pero digo normalmente que los youtubers que son auténticos que no están tratando como de de hacer un personaje caricaturesco de pronto para llamar más la atención porque eso es lo que han visto sino que de pronto más bien se dejan conocer cómo son al final al final creo que son las personas que más uno termina volviendo a ellos porque es con esos es con las personas con los youtubers que uno podría más o menos tener una relación parecida a la de un amigo que es de confianza que es de verdad que es como que uno lo siente que lo conoce entonces eso tiene mucha más fuerza que un buen un buen marketing y una buena presentación y de pronto edición y burbujitas o lo que sea hay texto como una persona auténtica o una historia auténtica o algo auténtico al final siento que es lo que nos reúne alrededor del juego desde que somos bueno cavernícolas como que siento que eso es lo más como ver a alguien que esté que esté hablando como con la verdad pues eso lo pone a uno lo sienta a uno y y usualmente eso es lo que lo atrae a uno también como lo auténtico de la historia lo auténtico del personaje que la está contando claro es que es así José tú eres exigente contigo mismo en tu trabajo sí yo creo que yo creo que pues no sé cómo suena esto pero sí siento que sí o sea la respuesta sería que soy muy metódico y muchas veces incluso puede ser a veces la parte que podría incluso querer mejorar como a veces tener la capacidad de soltar un poco más sobre todo cuando cuando estoy haciendo personajes más de apoyo como que siento que al final de cuentas uno tiene que estar mucho más en pro de ayudar a la escena pues al proyecto a la obra a lo que sea a la película o a la serie y y a veces pues si uno es muy metódico uno puede presentarle problemas al director como que si uno ya planeó en su cabeza cómo iba a ser esa escena pues al final uno no es el director y van a haber cosas que cambian y si uno es muy psicorrígido con su método pues va a causar problemas y al final de cuentas va a llegar a un punto que no es tan chévere por eso siempre trato de mantener algo para mantener el equilibrio porque porque me gusta mucho el trabajo como de tarea de trabajar con el guión y pensar casi que uno es como un detective que está como resolviendo como el misterio de por qué esta persona hizo esto o por qué dijo esto o por qué entonces este trabajo me gusta mucho pero siempre me digo a mí mismo que por más tarea que haya hecho por más de que me guste mi tarea de todas formas lo que va a pasar en la escena siempre va a ser más importante puede que el 100% de las tareas solo quede a lo bien un 10% pero entonces ese 10% era el que era el correcto el que valía la pena porque porque en esto al final la vida es como el maestro y si uno está tratando de sacar a la vida del set y tratarla de retirar así como de más bien reemplazarla con cosas ensayadas pues uno está cometiendo un error uno siempre debería darle oportunidad a la vida de sorprenderlo incluso en una escena donde todo te debería ya estar planeado y ensayado y la cámara está ahí y la luz está allá aún así de todas maneras dejar que la vida se intrometa y cause cause cambios cuando haces algo alguna producción te pones a verla como un televidente más te criticas o no la ves pues antes creo que eso si le pasa a muchos de pronto pero antes yo veía todo como pues no solo por o sea por la emoción de verse uno en pantalla y de pensar es como lo que uno está haciendo y también la diferencia que hay del teatro porque uno hace yo vengo de hacer teatro de chiquito y pues de un grupo de teatro y yo empecé fue en teatro entonces en teatro uno tiene ni idea como le fue a uno uno se siente re bien o lo que sea o uno se siente que le fue mal pero uno nunca está seguro uno nunca está no tiene ni idea realmente con seguridad como lo hizo en cambio cuando pues las primeras cosas audiovisuales que hice pues obviamente la curiosidad de ver cómo es que uno actúa pues está ahí pero ya después digamos que empezó a evolucionar y después de un tiempo me empezaba a ver casi que todo lo que hacía pero para ver que no fuera a cometer alguna cagada obviamente ¿no? sí y para así exacto como que siento que al final como que si hay actores que de pronto decían como yo me acuerdo haber visto entrevistas con actores que decían que ellos no se veían nunca y es como Johnny Depp como me acuerdo una entrevista que él nunca se veía y llega un punto de la carrera en que todos los personajes estaban pareciendo mucho a Jack Sparrow y ahí es cuando de pronto ver si puede uno decir uy madre no espera un momentito todo lo está haciendo como medio como el capitán Sparrow entonces sí siento que hay algo de utilidad como ver si pero digamos cada vez cada vez lo hago menos como con esa intención de corregirme porque me he dado cuenta que por más por más de que uno quiera en la cabeza pensar que hay en la actuación hay perfección es de todas las artes de todos los oficios la que más debería acoger el error porque digamos en el ballet en la danza uno sabe cuando el bailarín dio un mal paso porque evidentemente dio un mal paso pero a veces ese mal paso en la actuación es exactamente lo que el director buscaba y uno después si lo ponen a reproducir un mal paso pues ya puede que ya uno ni siquiera lo sepa hacer porque eso es lo raro de la actuación como que al final siempre nunca va a haber un lugar de perfección siento que es más bien un lugar como de honestidad eso sí puede cada vez uno ir curiéndolo cada vez más encontrar ese lugar de donde emana la actuación en uno y tratar de hacer ese proceso lo más honesto posible como si le mandan un casting y uno no conoce nada del perfil del personaje sino lo único que uno tiene es una escena pues ser honesto con esa escena no traer de pronto una propuesta con el foro de Notre Dame cuando uno ni siquiera sabe que de pronto el personaje tiene algo que ver con sí como que es más bien buscar dónde está la verdad de la ficción porque seguro si a alguien se le ocurrió escribir esto así sea de extraterrestres y de zombies de todas maneras se está tratando de plasmar algo de la vida real y uno tiene que encontrarlo y siento que uno tiene que ser como al final de cuentas como entender que nunca va a ser como la ciencia nunca va a ser como una cirugía en donde se murió el paciente o quedó vivo hay muchas formas de acertar también hay cagarla pero la mejor forma de hacerlo es tratarlo como buscar un lugar en uno donde de verdad se muevan las emociones donde de verdad uno entienda la línea de pensamiento real de lo que uno va a hacer y tratar de no añadirle cosas mentirosas sobre todo eso creo que al final mucho de la experiencia que de pronto le llega a un actor es darse cuenta que el menos es más aplica para todos no solo para la música es como que si uno deja de maviar tanto de inventar tanto como que si uno digamos se da cuenta que una escena en donde la otra persona está hablando uno realmente no tiene que hacer nada en la cara sino es una cosa que está en el oído de oír de literalmente oír lo que está diciendo la otra persona como si fuera la primera vez y son esas esas cosas simples esas como tifanías simples que le llegan a uno cuando uno empieza a darse cuenta que lo mejor es ser honesto y para ser honesto a veces uno no tiene que estar falseando gestos ni caras ni emociones sino más bien es estar ahí presente oyendo a la otra persona ¿te ha pasado que hayas hecho algún personaje y después tú digas no no me gustó pero tú te quedas con eso no es porque seas mal actor ni nada sino que puede pasar también ¿te ha pasado? claro claro que pasa sí es 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 a veces más fácil darse cuenta cuando uno la hizo mal que cuando uno lo hizo bien como que cuando uno lo hizo bien pues en teoría debería pasar desapercibido o sea a menos que sea una escena donde se murió alguien y uno entonces entiende que requiere como un esfuerzo del actor para poder pero digamos una escena donde no están pasando cosas tan dramáticas no debería uno decir uy que buen actor uno simplemente debería estar viendo la historia el mal actor resalta y cuando es uno mismo el mal actor pues resalta muchísimo y queda uno con eso en la cabeza y tiene que uno soltarlo y pensar van a venir otras oportunidades para hacer algo mejor pero claro claro que eso pasa lo que por eso cuando creo que la intención o sea la intención del actor es trabajar entonces pues uno al principio uno acepta todo lo que le llega y pues está bien eso está bien pero a mí me pasa que como como puedo ser ahorrativo y mis ambiciones en esto son distintas y no quiero de pronto llegar a la cima del reconocimiento de la fama sino realmente poder hacer proyectos que me ponga muy feliz que me sienta muy orgulloso de llegar a la casa y sentir que soy parte de ese proyecto de esa historia pues siento que pues teniendo esa como prioridad pues al final de cuentas es como más fácil a veces pues reconocer que va a haber momentos donde pues no me gusta el proyecto que hago lo que pasa pero cada vez en teoría van a ser menos o sea pues es parte también del trabajo de uno es desarrollar un poco el buen gusto por lo menos el buen gusto según uno porque pues en el arte hay de todo está el que le gusta el gore está el que le gustan las cosas raras el cine de terror y para esto hay de todo pero si me doy cuenta que mientras más pasa el tiempo pues cada vez estoy más seguro de mis decisiones entonces pues cada vez pero es un riesgo porque al final estoy tratando de escoger las historias que más me gustan y tratar de trabajar con gente que me da confianza pero entre más confianza de pronto o entre más le gustó a uno el proyecto pues de pronto más puede uno ponerse como en un punto como de riesgo como de hacer el oso realmente como que uno se pone más vulnerable si empieza como en teoría a estar más tranquilo con lo que uno escoge pero al final creo que ese es el mejor método es como ir tratando de hacer cosas o sea no dejar de escoger retos y cosas difíciles pero si empezar a saber dónde uno encaja más y yo me hago cuenta que yo encajo más en ciertos proyectos que en otros entonces pues cada vez el chance de pronto de verme haciendo algo que no me guste tanto pues es menos porque por lo menos hago parte de un proyecto que me gusta a mí lo que me dolería más honestamente es ser la parte mala de un buen proyecto claro eso creo que es como más como que ser el que se caga en una buena película como ser uy toda esa peli está muy chévere pero el actor el actor que hizo de este personaje es muy malo uff eso sería más doloroso pero pero eso también puede pasar si uno cada vez escoge mejores proyectos pues si trata de escoger por lo menos proyectos que le gusten a uno y y pues en la medida lo posible digo escojo proyectos porque pues a veces a veces tengo la oportunidad de de hacer un casting y y pues digo si el casting me gusta lo hago y después si si quedo pues a veces no tengo la opción de leer todo el guión sino que tengo que guiarme un poco de cómo estaba escrito el casting entonces pues también a veces uno no sé tiene que uno arriesgarse mucho en esto claro que sí mira tienes algunas anécdotas de Romina algo que algo que quieras compartir pues de Romina puedo puedo compartir o sea decirte que realmente fue un parche tan lindo que 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 siento que fuimos o sea nos convertimos en amigos hubo muchas veces que fui a parchar a la casa del apartamento de Fernando Arevalo que es pues el que hace Rubén que acá en Colombia pues yo no me imagino que ya también en muchas partes del mundo pues es muy reconocido y pues es reconocido con toda la razón del mundo porque es una persona muy inteligente y muy chistosa todo el tiempo está actuando y es demasiado inteligente y tiene un humor súper rápido entonces pues pues yo yo realmente me volví como un poco fan de él en la grabación y hasta le hice un retrato en óleo sí sí le hice un retrato a Fer de pues porque realmente fue tan rico el parche y sentí que fue como una experiencia un privilegio realmente estar con un maestro así como Fernando que además no solo es un duro para la actuación sino que además no se lo toma o sea no se pone a él en un pedestal no es así como autodignificado sino por el contrario es más bien un man demasiado bacán demasiado parchoso y además pues lo que te digo que es muy inteligente y con un humor demasiado fino entonces pues uno no se puede aburrir con él es imposible otra anécdota chistosa es que de él hablando de Fernando pues ya hablé que le hice un retrato y que lo quiero mucho que también me mandaron un video de una caída de él como que en la grabación tuvo como un blooper y se cayó de verdad y por ahí en el grupo en el chat en el grupo del chat ahí mandaron el video y pues nos destornillamos de la risa y él como estuvo bacán pues no le importó que se riera la gente de su propia caída y muchas otras más anécdotas realmente Romina duró tanto que pasó de todo y por eso te digo que más que anécdotas me quedan es amigos realmente gente con la que me gustaría volver a trabajar con toda ya de una mira y en esa escena donde a ti te agarran y te golpean creo que eso es una escena más fuerte tuya en esa en esa serie en Romina si si esa esa digamos bueno esa anécdota es chévere también porque ese día fue bien chévere fue bien bien difícil porque llovió como por ahí el 80% del día entonces todo lo que se tenía pensado en hacer en un día se hizo pues en dos horas y en muy poquito tiempo mejor dicho pero se hizo muy bien ahí el director era Ernei Luna y yo de hecho he contado harto esa anécdota porque si fue fue impresionante para mí ver ver como lo que pasa en las películas de cuando el líder el capitán y el el director o el jefe de la empresa como que les está tiene reunido a todo el combo a toda la empresa a todo el parche y les empieza a dar instrucciones de cómo va a ser la vaina y cómo vamos a resolver este problema de que tenemos que grabar en solo dos horas parche entonces le explicó a todos los equipos qué tenían que hacer para hacerlo cada vez más rápido y terminó de dar la indicación y todo el mundo se quedó mirándolo como en estado de shock y ahí le tocó decir bueno hágale ahora sí todo el mundo se empezó a mover ahí sí como que eso me acuerdo que sí como que siento que lo había visto primero en películas y después ya lo vi en persona con Erna y Luna porque sí es un duro realmente es un líder que puede mover equipos de doscientas trescientas personas haciendo que todos le hagan caso pero sin tener que mandar malas vibras sino simplemente como teniendo esa voz de mando esa seguridad y esa pasión porque siento que al final lo que hace que todo el mundo le crea tanto es que de verdad lo hace como con el corazón lo hace con las entrañas y se le nota y en esos momentos donde de pronto otro director de pronto ya estaría pensando en el plan B el plan C él nunca había dejado de pensar en mi plan A porque es así de apasionado así de embalado y así de capaz además como de porque es un director muy duro siento que que digamos esa anécdota fue bien chévere yo me acuerdo que yo estuve ya en la parte como final que estaba medio muerto y abrí el ojo y veía como trescientas personas y Erna y persiguiéndolas de un lado para el otro para hacer que le hicieran el trabajo de todo el mundo eso fue muy chévere es más yo te voy a ser sincero yo la serie no la he visto completa yo vi una parte que busqué para esto y yo dije yo le pregunté a una amiga que la vio completa y me habló maravilla de la serie yo le dije en lo que termine de ver lo que estoy viendo pues la voy a ver completa y me dijeron que yo le dije no pero él lo matan allí entonces no todos pensábamos que a él lo mataban allí en ese capítulo entonces después me contaron y bueno eso fue porque esa escena fue tan fuerte que yo mismo pensé ah yo creo que él lo matan acá sí sí de hecho yo aproveché aproveché hice como como una publicación en Instagram como agradeciendo a todo el parche que obviamente también quería hacer esa publicación pero le hice como en el momento como de esa escena como para que pareciera que de pronto me estaba despidiendo porque el personaje sí se iba a morir y pues me di cuenta que ahí me di cuenta de verdad que había mucha gente pues involucrada no solo con la historia sino con lo que le pasaba al personaje porque muchos comentaron como no como así no se puede morir Gregorio es muy chévere y yo no sé qué y pues es muy chévere también me gustó como esa parte interactiva de poder hacer como medio la pega de que se iba a morir el personaje y sin querer queriendo me di cuenta que lo querían mucho el personaje y es muy bonito de ver mira te cuento bueno tú me imagino que te han dicho algunos resultados pero eso es un éxito aquí en Argentina esa serie sí 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 yo tengo mucha gente que la estoy viendo les comenté a mis amigos los más cercanos que iban a conversar contigo y bueno me hablaron están viendo la serie algunos lo han visto entonces dije bueno en lo que yo vea esto pues la voy a ver completa sí yo creo que realmente es muy buena peli muy buena peli muy buena serie mi hija se la vio toda ya se la está repitiendo porque ella se la había visto pues se había visto pedazos en caracol pero ahora que está en Netflix que pues es lo que ella más ve ya se la está repitiendo otra vez y yo creo y mi hija pues es como de 12 años y yo creo que ese público le va a gustar mucho el público joven y de todas maneras al público grande pues también yo creo que le va a gustar mucho porque hay cosas ahí temas realmente bien pesados fuertes pero a la vez tratados de una manera positiva que al final le cuentas por más adulto que uno sea creo que a veces uno se satura como de historias negativas y de tragedias que pasan en la vida pues uno más bien quisiera ver también un poquito como de esperanza y buenas cosas en la ficción también entonces creo que tiene algo para todos y hay muy buenas actuaciones hay realmente actores muy buenos que se dieron garra con sus personajes digamos personajes que yo nunca pude ver como en el momento de la escena porque pues nunca mi personaje interactuaba con esos personajes pero digamos Sharif León el personaje que se hizo o con Eric que si pude trabajar bastante y que siento que pues soy muy fan de su trabajo y con muchos otros y con la misma Juanita que siento que que realmente el éxito que tiene esta esta serie es que es eso que estábamos hablando un poco de ser auténticos creo que una persona mala gente le queda mucho más difícil falsear cosas como ser tan buen ser humano como de domina entonces realmente creo que la gente puede estar segura que eso no ocurrió es porque Juanita realmente es tan tan bonito y tan buen ser humano que que siento que pues le quedó le quedó más fácil que a otras actrices que podrían ser muy buenas y todo igual de buenas que ellas que ella pero digo que no tienen como esa calidad humana que tiene ella que hace que sea tan realista todo lo que le pasa al personaje porque si necesitaba de verdad tener a alguien que pudiera uno identificarse que pudiera uno querer que pudiera uno sufrir con ella y quererla ver triunfar y realmente o sea digamos desde Juanita hasta el resto del cast es algo que pues yo creo que tanto a jóvenes como adultos les puede gustar mucho ver pues ese tipo de actuaciones de ese calibre y de hecho por allí leí que ella va está grabando Betty la Fea sí sí también vi que va a ser la hija de la pareja de Betty y Armando te imaginas ¿ah sí? sí un tremendo personaje de nada ahí toca ver yo realmente le deseo mucho éxito a Juanita siento que se merece todo lo que le venga todas las cosas buenas que le vengan porque porque sí fue un trabajo yo me acuerdo que ya al final ya estábamos el horario estaba tan fuerte y al final siempre pasa que se quedan cositas y los últimos llamados empiezan cada vez a tener un poquito más de carne y ser más pesados pues porque quedan cositas por hacer que ya pues toca hacerlas o toca hacerlas y ella yo me acuerdo que hasta ya había momentos en que se quedaba dormida parada de verdad el trabajo del esfuerzo físico y mental y emocional y de todo porque un actor no solo se cansa como físicamente sino de todas las escenas como de llanto fuertes que tuvo ella realmente eso deja estragos pues no no digo como de que uno tenga que ir al psicólogo pero si de verdad el cuerpo sufre y se cansa como si le hubiera pasado un tren por encima después de hacer una de esas escenas así y a ella le tocaba cada dos días hacer una de esas escenas y siempre le metió toda y de verdad le deseo el mejor éxito le deseo lo mejor a Juanita y fue fue un privilegio trabajar con ella y fue siempre muy chévere y ojalá en serio le vaya muy bien ahorita en Betty toca ver cómo está Betty toca ver a ver qué escuché que la estrenan el año que viene ¿sí? sí otra cosa que se me olvide y de aquí le mando un saludo porque yo la tuve a ella aquí el año pasado Valeria Caicedo no sé si lo puedo decir pero tú haces pareja con ella allí ¿no? sí 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 ella hace el personaje de Jackie que ella es como también muy importante pues en el en el barrio y también se vuelve muy importante para la cooperativa que forman pues el parche de Robina y Gregorio y entonces ahí poco a poco como que se conocen y pues tampoco me gusta hacer muchos spoilers porque con ella realmente la forma como se conocen es un momento bien difícil para mi personaje pero al final de la historia sí se encuentran ellos un poco y quedan de pareja pero sí para el que no se lo haya visto perdón por los spoilers pues no se aguanta ¿no? sí no otra cosa vamos a hablar un poco de esta película Los Iniciados ¿qué tal? ¿cómo ha sido la receptividad de esta película? pues creo yo usualmente trato de no ponerle mucha atención a cómo le van las cosas ¿ah sí? como de qué tanto rating sí realmente trato de no estar pendiente de eso porque muchas veces a las cosas que yo sentía que le iban a ir mejor eran las que no les iba bien entonces como que sentí que no tenía realmente el ojo para darme cuenta y sí como que nunca le pegaba entonces traté como ya de desligarme un poco de ese tipo de resultados me importa es como pensar que quedó bien para mí como sentir como que estoy orgulloso de haber hecho parte de ese proyecto si no lo ve mucha gente de todas maneras pues es triste y sé que es mucho más triste para los productores pero para mí al final de cuentas mientras que de un producto muy bien hecho pues yo quedo feliz y trato cada vez de que sea eso lo que lo que pues me importe y lo que te digo incluso eso es lo que menos me importa lo que más me importa al final es el momento de rodar y que la grabación sea chévere y que actuar sea chévere eso al final de cuentas me gusta por eso por eso es importante como creo que el momento de celebrar que más podría celebrar yo algo es el momento cuando me entero que quedo en algo porque sé que ese va a ser el momento más rico es grabar algo pero pero digamos con los iniciados creo que le fue muy bien en Amazon creo que no sé si estoy inventando pero creo que es en teoría la película más vista colombiana en Amazon creo que ese era uno de los datos que estaban por ahí votando si estuvo como en el top 10 en muchos países y ese tipo de como de cosas que si se obtuvo como de estar vigente mucho tiempo como en el top como durante varias semanas pero pero eso no sé como o sea sé que eso es muy chévere y para los productores y los que tienen que estar pensando en eso pues seguro es una alegría pero lo que te digo para mí nunca se va a comparar con el momento de empezar de empezar las pruebas de vestuario y ver que me cambian el pelo de mono y ver cómo sería el vestuario y después llegar a los sets y después ya realmente a grabar y grabar con parra o sea todo eso para mí es mucho más emocionante que la idea de pronto que se vio mucho para ir finalizando algunos proyectos que todavía no hayan salido al aire puedes puedes comentar algo de eso pues puedo comentar ahorita tuve una experiencia muy chévere de grabar con Livia Estela Gómez que es una directora muy buena colombiana creo que no me equivoco al decir que es la directora con más películas con más proyectos con más películas en Colombia y es y es por una razón porque realmente es una dura y y es de las personas que he visto en el cargo de dirección pues que que lo manejan con más seguridad y y es muy chévere porque me acordó mucho como precisamente a eso que te conté pronto al principio de esa maestra que tuve de teatro cuando era pequeño que me enseñó mucho y sentí como un poco esa energía también de parte de Livia como porque ella también es maestra y ya pues sacaba mucha gente que ahorita estaba trabajando en el mundo del cine entonces como que tiene una cualidad adicional que no solo está trabajando sino que también está dando clases de alguna manera entonces todo lo hace como con un poco mayor de más intensidad entonces podría uno sentir que pronto es brava pero realmente lo que es es apasionado y y cuando uno la ve en el monitor cuando está viendo su escena cuando está viendo la escena el playback o el momento de la escena mejor dicho uno le ve los ojos iluminados y uno ve como realmente una persona que ya ha dedicado su vida al cine y que es lo que más le apasiona y eso pues fue muy chévere y la película se llama Los Caídos y va a ser una miniserie o sea es una miniserie pero el propósito original era hacer una película entonces van a ser después de pasarla por por los canales van a ser un formato película como con pues un corte más pequeño pero para ser un formato película y mandarla a festivales pero ese proyecto fue muy chévere y el grupo también en general fue muy chévere y se llama Los Caídos y también de hecho tuve la oportunidad antes de conocer a Libia trabajé con con otro parche de jóvenes que estaban haciendo una película y hicimos una película que se llama Selva y ellos fueron también estudiantes de Libia entonces pues como que de alguna manera conocí a los estudiantes y después conocí a la maestra todo en este año que pues ha sido un año muy chévere para mí que me ha salido mucho trabajo afortunadamente y sobre todo pues después de la pandemia y todo ese periodo que fue bastante difícil y como que se fueron los ahorros ahí muchísimo entonces pues es muy bien poder volver a coger como impulso y ver que se están haciendo producciones y ahorita al parecer existe la posibilidad de volver a trabajar con la gente con la que hice este último proyecto para otro proyecto para otra película y pues no sé siento que estoy en un buen momento como de estar lo que tú dijiste estar muy agradecido y estoy muy feliz realmente de las cosas que me han llegado ahorita tuve la me llegó una muy buena noticia y es que quedé seleccionado para mejor actor en los premios Macondo que es como los premios del cine que tiene Colombia por una película que se llama Una Madre que pues es de las películas más lindas que he podido hacer entonces siento que si este año es de estar agradecido de pronto por eso me estoy invitando de ese momento sí ojalá felicidades gracias gracias Andro sí ha sido un buen año ojalá no quiero quiero tocar madera y no ir a mandarle la sal ojalá siga así mira yo no me voy a despedir de acá sin decirte que yo me sorprendí muchísimo cuando te escribimos cuando te enviamos la invitación porque a mí me encantan las personas así humildes ves tú tienes una trayectoria tienes el Wikipedia habla de todo lo que tú has hecho yo yo será pero será en la cuenta de él pero qué raro porque él ni siquiera me dijo tú tienes tu manager ni siquiera dejaste que el manager como me han hecho otros tú mismo me respondiste y eso es lo que a mí me encanta ves esa calidad humana que tienes tú y por eso que a la gente como a ti les va a ir muy bien en la vida vas a lograr todos tus proyectos vas a ser súper vas a protagonizar producciones mundiales porque de eso se trata hay que ser auténtico como tú lo ves que eres humilde muchas gracias Andro muchas gracias de verdad por ese comentario que pues a veces sí me sorprende pero sí me imagino que es que los actores y yo entiendo por qué muchas veces sobre todo hoy en día yo no sé por qué muchos caen como que uno manda en una una imagen muy mala al final como que siento que uno sí podría imaginarse que en el medio de la actuación causa algo que hace que las personas se vuelvan a veces medio creídas o medio fastidiosas o lo que sea pero pero al final eso está en cualquier oficio como que gente jarta puede estar en cualquier oficio o sea y y siento que en la actuación realmente de hecho hoy en día hay gente muy especial muy chévere muy sensible y sobre todo esta generación siento que es como un poco el paralelo de lo que le pasó como un poco al fútbol por lo menos en Colombia y es que la la selección de antes pues eran todos rumberos y como que tenían problemas de drogas o de que disparaban en el aire por allá en algún bar o alguna cosa y eran bien desordenados y y la y la selección de ahorita pues son más bien jóvenes todos juiciosos como que lo que les gusta es el fútbol y pues entrenar y y ser atléticos y más bien eso es lo que les gusta y siento que en la actuación pasa mucho eso siento que esta generación que vino que viene ahorita que está más especializada de pronto en cine o en cosas más audiovisuales como y no tanto en la la mega televisión que existía antes de de novelas y de canales sino como en proyectos más pequeños pues son al final de cuentas gente que lo que le gusta es actuar y pues uno se va a encontrar gente querida y gente de pronto tímida y gente de pronto que puede parecer que es mala gente pero lo que es es más bien callada o eso ya hay de todo si lo que en lo que se vuelve ya en común no es que sean creídos sino que más bien les gusta la actuación porque eso se ha vuelto el nuevo común denominador de los actores esperemos poco a poco ¿y para cuándo salen estas producciones que hablaste hace rato? ¿este año o el otro? yo no sé decirte no sabría decirte no sé eso uno nunca sabe pero yo creería que cada vez todo es más rápido entonces yo creería que para el próximo yo creería que para el próximo ya están listos de todas formas pues ahí en redes y cosas así uno pone antecitos de que vayan a salir para los que lo sigan a uno en Instagram pues ahí uno pone el mensajito de cuándo va a salir algo bueno José muchísimas gracias te agradecemos mucho por esta participación acá en este programa de Sandro TV y mil gracias te agradecemos mucho así como te despides por ahora de tus seguidores esa gente que ha visto Romina y tantas series que tú has hecho pues muchas gracias primero a ti Sandro por invitarme por tener esta conversación siempre es muy rico conocer gente nueva de todas partes del mundo y hablar de este tema de la actuación pues es lo que más me gusta y me gusta mucho como extenderme y todo por eso estuvo muy rico realmente la charla estuvo muy así como casual y rica y a la gente que me ha seguido ahorita digamos por Romina me ha empezado a seguir mucha gente en Instagram y todo eso pues les agradezco mucho de verdad el recibimiento por pues por este personaje y por en general por el proyecto y ojalá tengan la oportunidad de ver más proyectos en los que he trabajado y les agradezco mucho de verdad la buena energía porque siento que al final no puedo decir mentiras como decir que uno lo hace por el público o lo que sea porque lo que te digo yo lo hago desde chiquito y lo hago porque es lo que más me gusta hacer y por eso lo hago y por eso soy actor y es porque me gusta mucho la escena pero pero es inevitable obviamente sentir felicidad y sentir como gratitud pues de pensar que el trabajo de uno no solo es eso tan chévere de ir a grabar sino es es causarle felicidad a otras personas es volverse de pronto como ese amigo a la distancia de tantas personas que ven la serie que de pronto pues se vuelven amigos es de Gregorio y pues quieren ver a Gregorio y parchar con él un ratico como que pues es inevitable sentir ese ese factor humano que es tan raro de aparecer en televisión y de ser actor y pues hay que verlo como como yo lo veo como algo bueno siempre como una oportunidad de romper el hielo y de conocer a las personas como más fácilmente los que me reconocen por la calle y de pronto me hablan pues siento como de alguna manera una forma más una cercanía aún mayor como para poder empezar a hablar ya de cualquier tema como cuando uno hace con el mejor amigo que ya pasó como ese protocolo de desayudarse como se llama a su mamá como su familia muy bien y ya uno empieza a hablar de todo lo que uno quiera hablar como que a mí eso me gusta mucho poder de pronto romper el hielo con alguien que piensa que es que sí como que le voy a mandar un mensajito al actor que hace de Gregorio y de pronto terminamos hablando un ratito más pues porque hablamos de algún otro tema no sé todas esas cosas son gratificantes son muy raras son a veces surreales sobre todo como en este caso con Romina que pues sí ha habido un recibimiento muy grande y pues se ha visto en muchas partes del mundo entonces siempre se siente como algo raro algo especial y único que experimenta pues la gente que que están pues así en este tipo de trabajos y no sé es rico es raro y les mando un saludo y espero que lo que les guste también pues de Gregorio de pronto les gusten otros personajes y de todas maneras si no ven más personajes si no ven más proyectos míos les agradezco mucho por haber visto Romina y por el recibimiento y y les mando un saludo y un abrazo muy especial y ojalá pues uno pudiera mandarle mensajes a todos los que le mandan a uno mensajes o responderle a todos los que a uno le mandan cositas y a veces pues realmente ya ya no se puede pero pero para mí quiero que sepan que realmente siempre va a ser de verdad un privilegio poder hacer este trabajo y lo voy a tratar de hacer con 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 lo con lo mejor posible y con la mejor ética profesional y con el mayor profesionalismo posible porque realmente aprecio mucho este trabajo y quiero realmente entregarlo mejor como en en mis personajes y en los proyectos en los que esté porque porque también respeto mucho pues la opinión de la gente y de alguna manera pues uno también lo está haciendo para pues para que la gente lo vea y para que la gente opine y para que ojalá ojalá le guste entonces pues esa es mi promesa para la gente que me sigue es como que siempre voy a tratar de estar dando lo mejor para que les guste lo que en lo que uno sale y les gusten los personajes y de verdad muchas gracias por la buena energía y los comentarios y esos pues lo llenan a uno de felicidad mira una última pregunta has venido a Buenos Aires no has pensado venir para acá a hacer algún proyecto o a pasear pues nunca he ido me encantaría ir y si es a trabajar pues sería aún mejor a mí la idea de viajar trabajando pues es es de las cosas más ricas que uno puede hacer así así puede conocer bien Ecuador que fui como a trabajar hacer una pelea ya y si alguna vez tengo la oportunidad de ir a Argentina a Buenos Aires pues me encantaría y y si no es trabajando de todas maneras yo creo que en algún punto yo ahorita no he hecho tantos viajes porque el mundo está bien loco y como que no sé para dónde coger porque típico uno va para algún lado y pasa algo raro algo nuevo alguna noticia mundial que desequilibre todo yo no sé entonces como que no he viajado mucho por fuera de Colombia pero pero me gustaría mucho viajar por Latinoamérica y me gustaría mucho conocer a Argentina y Buenos Aires y si y si alguien de por allá le interesa trabajar con con conmigo o algo así pues parece sería un ideal para mí me encantaría de uno digo que de uno bueno si si se presenta la oportunidad me avisas y grabamos algo acá en persona también entrevista aquí en persona de una sí si o es si o es eres el primero que le avisa vale chao gracias José te agradezco mucho por este momento tan 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 bueno de compartir tantas anécdotas de tu trabajo y chao gracias adiós muchas gracias un saludo a todos chau 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 Gracias por ver el video.